Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa del prime time del viernes. Yo soy Marisa Fidalgo, como muchos de vosotros sabéis, la presidenta de la sección de estimulación cardíaca, el doctor Nicasio Pérez Castellanos, residente de la sección de electrofisiología y arritmias, y a mi derecha el doctor Fenelón, que es el presidente actual de la Solaece. Antes de presentar a los ponentes, quería agradecerles, aunque ya lo hicimos en la inauguración, a la que muchos de ustedes seguro que no fueron, así que yo creo que es perentorio agradecer a las personas que han venido de Latinoamérica a participar en nuestra reunión. Creo que tenemos que estar muy contentos, puesto que, como saben, recientemente ha habido una publicación excelente acerca de la programación de los desfibriladores, un consenso de expertos conjunto con la ERA, la sociedad americana y la sociedad latinoamericana. Creo que no se me olvida que es muy complicada de leer, sobre todo por su densidad, y nos van a dar una visión mucho más práctica, una clase particular, estoy segura, acerca de todo ello. Los demás ponentes de la mesa, todos los conocen también. Vamos a aprovechar para revisar todos estos aspectos de otras guías. El doctor Jiménez Candil, que seguro nos va a iluminar también acerca de las guías de manejo de las arritmias ventriculares de la sociedad europea. Y, finalmente, el doctor Martínez Alday, que nos hablará acerca de un problema fundamental a la hora del paso del tiempo en los pacientes que tienen un desfibrilador y si tenemos o no que hacer un recambio del mismo. No les he presentado a las dos personas que van a hablar de la sola ECE, de este consenso. Uno es el doctor Aguinaga, los dos son firmantes de ese consenso, el doctor Aguinaga y el doctor William Uribe. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora quedamos comienzo ya con el primer punto, el doctor Javier Jiménez Candil, que nos hablará sobre las novedades en el tratamiento de las arritmias ventriculares y prevención de muerte súbita. Muchas gracias a todos por estar aquí y seguro que será muy interesante la presentación y la discusión. Muy buenos días a todos. Es un auténtico placer poder participar de esta sesión en la que se me ha encomendado la no fácil tarea de resumir en 15 minutos las novedades que se han presentado en las últimas guías de tratamiento sobre arritmias ventriculares y prevención de muerte súbita que ha publicado la Sociedad Europea en el año pasado. Veníamos de unas guías precedentes que son las que actualizan las actuales del año 2006 y de una serie de documentos de consenso, actualización de guías de tratamiento con dispositivos en insuficiencia cardíaca y tratamientos más específicos de arritmias ventriculares que han ido apareciendo en los últimos años. Pero tengo que decirles que tal y como reconocen los propios autores de las guías, estas actuales se centran fundamentalmente en la prevención de la muerte súbita. Y para prevenir, nada mejor que conocer las causas de la muerte súbita. Las guías, los autores de las guías ponen de manifiesto una inquietud y es que en muchas casos no hacemos el diagnóstico etiológico adecuado en víctimas de muerte súbita. La autores de la muerte súbita son estrictamente realizados. De manera que las guías recomiendan activamente la realización de una autopsia a toda víctima de muerte súbita dirigida a contestar de forma sucesiva una serie de preguntas. La autopsia, junto con el análisis histológico del corazón que se recomienda realizar en centros especializados, debe responder a la pregunta de si hay una cardiopatía subyacente a la muerte súbita, si esta cardiopatía puede ser o no a ritmo génica. Y, además, tenemos que descartar, mediante el análisis de diferentes fluidos biológicos, que la muerte no tenga que ver con el consumo de alcohol o drogas de abuso. Además, en las guías se restringe el uso de los test genéticos sólo para aquellas víctimas en las que exista una sospecha dirigida de alguna enfermedad en concreto. Además, se recomienda realizar un cribaje de muerte súbita en familiares de primer grado a través de una cascada de actuación que incluye la historia clínica, la exploración física, diferentes formas de electrocardiograma, técnicas de imagen y test genético, pero les enfatizo en cuatro puntos que a mí me parece relevante y novedoso en estas guías. La importancia que se le da al electrocardiograma de promedio de señales por su eficacia o por su utilidad diagnóstica de la displasia ritmogénica. La preponderancia del estudio por imagen con resonancia cardíaca sobre la ecocardiografía, también por su mayor sensibilidad cuando hay una sospecha de displasia ritmogénica y que, de nuevo, a los familiares de primer grado de una víctima de muerte súbita presuntamente arrítmica, sólo se recomienda el test genético cuando hay una causa probable sospechada. Y, de nuevo, se recomienda que este análisis se haga en un centro con experiencia. Respecto al papel de los dispositivos en la prevención de la muerte súbita, las guías actuales ponen de manifiesto alguna de la evidencia científica que ha ido apareciendo en los últimos años y que definen el papel a largo plazo de los mismos. Les muestro el seguimiento a ocho años del estudio MADI-2, que pone de manifiesto que el beneficio en términos de supervivencia se mantiene a lo largo del tiempo y, como ven en la gráfica superior izquierda, las curvas de supervivencia se van separando con el tiempo. De manera que, a ocho años, se produce una reducción ajustada de la mortalidad del 34%. Esto es, efectivamente, a costa de una tasa no desdeñable de complicaciones a largo plazo vinculadas al implante de DICE o dispositivos de resincronización. Y, en la tabla inferior, les muestro los resultados de una serie de casi 2.000 pacientes de la Universidad de Leiden que encuentran una tasa acumulada de complicaciones serias a 12 años, como la infección o la disfunción del eléctrodo del 6 y 17%, respectivamente. Teniendo estos datos en la cabeza, les diré que no hay grandes novedades en cuanto a las indicaciones que estas guías proponen para el implante de dispositivos en prevención de muerte súbita. Básicamente, recogen las de las anteriores y de las sucesivas actualizaciones que les he comentado al inicio de la presentación. Aparece alguna, como, por ejemplo, la posibilidad de considerar el implante de UNDAI en pacientes en lista de espera de trasplante cardíaco, aunque, como saben, el DAI está formalmente contraindicado en pacientes en clase 4. Se considera cuando el paciente tiene perspectiva de ser trasplantado. Pero no se hace ninguna referencia a qué hacer con aquellos pacientes que tienen riesgo arrítmico elevado, insuficiencia cardíaca terminal y refractaria y que van a ser dirigidos a una asistencia ventricular como terapia de destino y en los que, habitualmente, en la práctica clínica, les implantamos UNDAI. Aparece una novedad en la miocariopatía dilatada. Una indicación en prevención primaria en aquellos sujetos que tengan una mutación positiva para el gen de la laminina y algún factor de riesgo que fue detectada en una serie de casi 270 pacientes. Género masculino, taquicardia ventricular no sostenida, febia inferior al 45% en el momento del diagnóstico y que fuera una mutación contrasentido. Cualquiera de ellas, en este contexto clínico, aumentaba de forma significativa el riesgo de arritmias ventriculares y por eso se considera en la indicación del DAI. Y, por último, aparecen ya las primeras recomendaciones respecto a un nuevo dispositivo que ha emergido, que ya está disponible y que es el DAI subcutáneo. A la espera de tener más resultados, más datos a largo plazo, con poblaciones más amplias, las guías indican que se puede considerar en pacientes que no requieran estimulación cardíaca permanente, resincronización ni terapias de estimulación antitaquicardia. No obstante, hay algunos aspectos que a mí me parecen controvertidos respecto a las indicaciones que las guías reflejan sobre los DAIs. Aparece una indicación novedosa en la enfermedad de Chagas en prevención primaria en todos aquellos sujetos afectos con una fracción de eyección inferior al 40% y lo hacen avalados por un estudio publicado en Europeis en el año 2014 que incluía poco más de 90 pacientes en una serie retrospectiva en la que se comparaban pacientes con arritmias ventriculares previas y se clasificaban según habían sido tratados con un DAI o con control, que era fundamentalmente amiodarona. Se redujo de forma significativa la muerte súbita en el grupo de pacientes con DAI, como ven en las curvas de supervivencia, pero les reitero que eran todos pacientes con arritmias ventriculares sintomáticas previas. Y además, y esto es muy llamativo, no aparece ninguna recomendación para el implante de un DAI en pacientes con disfunción ventricular izquierda y clase funcional 1. Y les recuerdo que uno de los ensayos pivotales que planteó la prevención primaria del DAI y que reconoció su eficacia, el MADID 2, incluía pacientes con disfunción ventricular grave, posinfarto y pacientes en clase funcional 1. De hecho, como ven en la tabla, la mayor parte de los pacientes estaban en clase funcional 1. Respecto a la ablación con catéter de la taquicardia ventricular monomórfica asociada a cicatriz, merece la pena recordar algunos aspectos generales a modo de introducción que van a matizar algunas de las indicaciones que después consideraremos. Como saben, se han publicado en los últimos años dos ensayos clínicos, es verdad, con pocos pacientes que han demostrado que en pacientes con taquicardia ventricular asociada a infarto, la ablación percutánea con catéter reduce las recurrencias y reduce las descargas del DAI. Aunque no la mortalidad, aunque a mí me parece personalmente que son motivos más que suficientes para indicarla. Sabemos que la eficacia de la ablación es menor en la cardiopatía dilatada no isquémica que en la isquémica y que caracterizar el sustrato de forma no invasiva por resonancia puede ser útil a la hora de programar la estrategia del procedimiento. Pero quizá el dato más importante es que hay que reconocer que los resultados en términos de seguridad y eficacia de la ablación son fuertemente dependientes del operador, de la experiencia del centro. De manera que las guías son un poco más restrictivas a la hora de indicar la ablación de la TB asociada a cicatriz que otros documentos de consenso que se han publicado en época precedente. Se recomienda en los pacientes con tormenta rítmica por taquicardia ventricular monomórfica asociada a cicatriz con carácter urgente, en los choques repetidos por taquicardia ventricular en pacientes posinfarto que tengan un desfibrilador y en la taquicardia por reentrada rama a rama. La clase de indicación baja cuando se considera el primer episodio de taquicardia ventricular y de hecho recoge una indicación similar a la miodarona y también se considera en la tormenta rítmica por taquicardia o FV en pacientes con síndromes coronarios agudos. La tormenta rítmica aparece como un síndrome de extraordinaria gravedad. Se recomienda activamente la ablación, incluso el traslado a centros especializados, contemplándose la posibilidad de que se emplee un dispositivo de asistencia ventricular para permitir un soporte hemodinámico durante la aplicación o como puente a la mejoría. En el campo de las miocariopatías, probablemente la miocariopatía hipertrófica presenta alguna de las novedades más interesantes porque en el campo de la prevención primaria se recomienda en mayores de 16 años la realización de una estimación objetiva del riesgo de muerte súbita a cinco años a través del calculador que propone la sociedad y que está disponible en un sitio web. Como ven en la gráfica superior derecha, esta escala de riesgo se validó en una serie amplia, europea, y como ven, el riesgo observado fue bastante similar al que se predijo. Se recomienda el implante de DAI en todos aquellos sujetos en los que se estime un riesgo de muerte súbita a cinco años igual o superior al 6%, pero cuando hablamos de los que están por debajo del 6% no se hace ninguna contraindicación, no se hace ninguna clase 3 porque en el epígrafe, en el texto de las guías, se indica que aún con un riesgo estimado inferior al 4% se puede considerar si coexisten en el individuo factores de riesgo que al clínico le parecen relevantes. Esta valoración de riesgo se debe de realizar cada uno o dos años y, en todo caso, tomar las decisiones oportunas. Por supuesto que se contempla en DAI en prevención secundaria, evitar la actividad deportiva intensa y no se hace ninguna recomendación sobre el uso de fármacos, ni siquiera betabloqueantes, porque no han probado ningún efecto sobre la reducción de la muerte súbita como tampoco la miectomía o la ablación septal. Respecto a las canelopatías, como dato interesante recalcar que se definen criterios diagnósticos para cada una de ellas al inicio de cada epígrafe, criterios diagnósticos que, en el caso del síndrome del QT largo, son claramente menos conservadores que los que proponían las guías precedentes y, en este contexto clínico, aparece una nueva indicación de DAI en prevención primaria, de manera que se podría considerar en mutaciones de riesgo, como las que les indico en la diapositiva, con intervalo QT corregido por encima de 500 milisegundos, particularmente en mujeres. Respecto al síndrome de QT corto, aparece la posibilidad de utilizar quinidina o sotalol en pacientes que tienen arritmias recurrentes repetidas y DAI, o cuando este no se considera o es rechazado. Y en el síndrome de Brugada aparece la posibilidad de indicar una ablación epicárdica de la vertiente anterior del tracto de salida, resultados que podremos conocer más directamente en la próxima sección, que hay una ponencia dirigida específicamente, pues se puede utilizar como tratamiento para pacientes que tienen fibrilación ventricular recurrente. En el campo de la TV polimórfica catélico-argo-laminérgica aparecen dos indicaciones novedosas, la posibilidad de asociar flecaenida a beta-bloqueantes cuando, pese al tratamiento óptimo con estos, el paciente sufre descargas repetidas, y la posibilidad de plantear una demervación cardíaca simpática izquierda, también cuando hay descargas o alicáteras ventriculares polimórficas repetidas, aunque esta clase de indicación tiene un nivel inferior a la anterior. La última parte, el último capítulo de las guías, hace mención a una serie de situaciones clínicas a las que probablemente no siempre prestamos atención, pero que involucran un numeroso grupo de pacientes que tienen situaciones de riesgo de muerte súbita. Respecto a las arritmias en pediatría, la sensación que da una lectura pormenorizada de ese capítulo es que las guías son poco, por decirlo de una manera poco, invasivas, y además enfatizan de nuevo que el tratamiento invasivo de las arritmias en pacientes pediáticos debe realizarse en centros con la adecuada especialización y un nivel de experiencia óptimo. Se recomienda, por ejemplo, la abstinencia terapéutica en todas aquellas arritmias ventriculares asintomáticas, por muy frecuentes que sean, siempre que coexista una fracción de eyección normal. Aparece en el campo de las cardiopatías congénitas una indicación de prevención primaria, en la tetralogía de Fallot, cuando coexistan varios factores de riesgo que han sido identificados en las sucesivas series que han venido publicándose en los últimos años. Les recuerdo, QRS muy ancho por encima de 180 milisegundos, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida o inducción de una monomórfica en un estudio electrofisiológico, disfunción ventricular izquierda, o la existencia de situaciones hemodinámicas de clara sobrecarga de volumen del ventrículo derecho como la insuficiencia pulmonar derecha. Hay un amplio capítulo dedicado a los pacientes psiquiátricos. Este capítulo va encabezado por la puesta en conocimiento de una serie amplia publicada recientemente de más de 20.000 pacientes psiquiátricos comparado con un control de personas que no tenían tal patología y que mostraba que hay un exceso de riesgo ajustado por mortalidad súbita, que se atribuye en principio al empleo de fármacos fundamentalmente antipsicóticos y antidepresivos que prolongan el QT en el electrocardiograma y que eventualmente pueden aumentar el riesgo de sufrir taquicardias ventriculares en torsión de puntas. Por ello, de forma activa se recomienda, yo creo que es algo que no se hace en la práctica clínica, la monitorización periódica del intervalo QT en pacientes sometidos a tales tratamientos farmacológicos y sobre todo también de determinadas circunstancias que coexistentes pueden también modificar la duración del intervalo de QT y la proarritmia del fármaco, particularmente los niveles de potasio. Y por último, hay un epígrafe muy interesante sobre el paciente terminal portador de DAI, que saben que las situaciones terminales en este contexto clínico suelen asociarse con frecuencia hasta en un 20% de descargas repetidas, lo cual ensombrece muchísimo la finalización de la vida del paciente y el entorno familiar, de manera que se recomienda de forma activa la desactivación de las terapias anti-taquicardia en esta circunstancia y lo que es más importante, se recomienda que se discuta con el paciente en el momento del implante sobre la estrategia a seguir en el momento del mismo. Y para acabar, quería hacerlo con un par de reflexiones que a mí me parecen adecuadas en este entorno científico como el que nos encontramos. Sabemos que hemos mejorado mucho en la prevención de la muerte súbita en algunos entornos clínicos, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica, pero hay que reconocer que hay muchas zonas grises para las que necesitamos generar evidencia científica. Evidencia científica que nos permita conocer las causas e implementar las terapias adecuadas. Y se me ocurren algunas como, por ejemplo, la detección de pacientes en riesgo presuntamente sanos, que es donde se encuentra el grueso de los pacientes que pueden fallecer súbitamente, o la estratificación de riesgo de los síndromes arrítmicos hereditarios. Y por último, hay que reconocer que la progresiva tecnificación de las técnicas hace que los procedimientos diagnósticos y terapéuticos sean cada vez más complicados y que sea necesaria cada vez una mayor superespecialización. A lo largo de la lectura de las guías, se recomienda de forma activa que aquellos procedimientos especialmente complejos sean derivados a centros en los que la experiencia permita garantizar los resultados sobre los que está indicada la técnica diagnóstica o terapéutica. Por ello, son necesarias vías clínicas y redes de derivación a centro, por ejemplo, para análisis genéticos, tratamiento invasivo de las arrindas ventriculares, ablación diagnóstico y tratamiento de enfermedades poco prevalentes y tratamiento de las arrindas invasivamente en la edad pediátrica. Yo creo que esta responsabilidad de las sociedades científicas en parte y por supuesto de nosotros como parte de ellas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Vamos adelante. La próxima charla es cómo programar la detección de taquiaritmias que va a nos hablar el doctor Luis Aguinaga de Tucumán, Argentina. 15 minutos, por favor. Buenos días. Agradezco la invitación a las autoridades de la sección de electrofisiología y arritmias y a la sección de estimulación cardíaca. Realmente un honor para mí estar aquí en esta sección tan importante sobre las guías. El punto a tratar, las guías nuevas que hay sobre programación de desfibriladores y test de desfibrilación. No tengo conflicto de interés. Y debo mencionar que algunos documentos publicados en el último año han sido parte de un trabajo conjunto de las principales sociedades continentales de arritmias cardíacas. ERA, Echarés, Asian Pacific y Solaese. Y solamente para mencionar algunos de ellos podemos decir el documento del año pasado de síncope, de monitoreo remoto, el documento de taquiarritmias desde la visión del paciente y el documento sobre desfibrilador, programación y el test que nos convoca aquí. Debemos decir que la terapia del DAI y su beneficio o riesgo están estrechamente relacionados a la programación. Sobre esto hubo una ausencia de guías, ausencia total de documentos oficiales, científicos de cómo programar adecuadamente un DAI en beneficio del paciente. Y fundamentalmente era porque no había evidencia científica y no había consenso. En los últimos años esa evidencia está, los últimos seis años. De acuerdo a eso se han podido obtener estas guías actuales de programación. No voy a mostrar cambios porque esto es lo primero que se escribe sobre este tema. Entonces, en el consenso de programación, que es un trabajo efectuado por 35 miembros de las sociedades científicas que les mencioné, se han abordado puntos como el tema bradicardia y modo de estimulación, taquicardia y detección, que yo voy a hablar en los minutos siguientes, taquicardia y terapia, test de desfibrilación. Y de esto han surgido 32 recomendaciones que están plasmadas en las guías. Fundamentalmente con respecto a la detección de taquicardia en el DAI, tenemos que decir todo el impacto clínico que tienen las terapias en la calidad de vida y en la sobrevida de los pacientes que tienen el DAI. Sean estas terapias apropiadas o inapropiadas, sean de ATP o sean de choque. Y aquí surge un concepto fundamental, que es la terapia evitable, que es un poco el objetivo de estas guías. Por ejemplo, en terapia inapropiada evitable, el principal, las taquicardias paroxísticas supraventricular o taquicardias supraventriculares en general. Terapia apropiada evitable, son las taquicardias ventriculares no sostenidas. Y esto es el foco de la siguiente diapositiva. Para los más jóvenes, y ejemplificando esto, hay un criterio que es el de duración, que si uno tiene, por ejemplo, una taquicardia ventricular clínica, aquí la marco con el puntero, que termina espontáneamente a los 20 latidos, hacia el ritmo sinusal. Si tenemos un escenario donde uno programa 14 latidos en el DAI, esto irá hacia una terapia evitable, que es apropiada porque es ventricular, pero que se podría evitar. Si uno programa 30 latidos en otro escenario clínico, en este caso, si termina en 20, tendríamos una terapia evitada. Y si la taquicardia ventricular no termina y se sostiene, tendríamos una terapia apropiada y no evitable. Sobre eso trata este primer criterio. Si hablamos de hacer una reproducción de cómo estaría este criterio dentro de toda la programación del DAI, uno puede representar esto de esta manera. Es solo uno de los aspectos iniciales en el proceso. La frecuencia de corte, la duración, el número de intervalos, los criterios de discriminación, taquicardia supraventricular y ventricular, el ATP que va a hablar el doctor Uribe, la reconfirmación, y entonces tendríamos aquí taquicardia detectada, confirmada y choque, terapia final. Entonces, ¿cómo evitamos la terapia del DAI? ¿Cómo se obtiene? Fundamentalmente hablando del choque. Se obtiene de cinco maneras. Programando duración de la detección, frecuencia de detección, estimulación anti-taquicardia, algoritmo de discriminación y minimizando el sensado del ruido. Con respecto a duración de la detección, que es a lo único que me voy a referir por tema de tiempo, voy a mostrar alguna evidencia, porque al ser estas primeras guías se ha discutido mucho qué sirve y qué no sirve para decir vamos a hacer esta recomendación. Solo cinco trabajos, brevemente, que han determinado que esto pueda ser una evidencia. El primero, año 2008, vean ustedes, no tiene mucho tiempo, siete años, del doctor Wilcoff, que fue el chairman de estas guías, 1.300 pacientes, estudio PREPARE, no randomizado, prevención primaria, comparando siempre el control con eventos cortos de detección, versus la detección prolongada, que es lo que se quería estudiar, y los hallazgos que con detección prolongada se reducen los choques por taquicardia supraventricular o por taquicardia ventricular. Y siempre en las curvas, si el riesgo a un año de tener más probabilidad de un primer choque es mucho más en el grupo control que en el grupo PRIPERA, casi el doble, y esto fue estadísticamente significativo. Otro estudio, también no randomizado, con los resincronizadores, el RELEVANT, mostró también datos similares, 324 pacientes, estos eran pacientes con miocardiopatía dilatada y diopática, también grupo control con intervalos cortos, intervalos prolongados, el grupo de estudio y los hallazgos, disminución de taquicardia ventricular, terapia por supraventricular y también de hospitalizaciones. Si vemos en la curva, la probabilidad de sobrevida libre de una terapia apropiada es mucho mayor en rojo en el grupo PROTEC versus el grupo control, también con una significancia estadística muy importante. Luego llegaría el primer gran estudio randomizado, que es en el año 2012, el MADIT-RIT, 1500 pacientes, prevención primaria, randomizado, también comparativo intervalos cortos y largos, y vean ustedes, reducción de terapia, pero incluso mejoría en la sobrevida. Las curvas que mostró este estudio fueron muy interesantes. Si uno compara la probabilidad de ocurrencia de terapia inapropiada, aquí en el grupo convencional, es muy superior a los grupos estudiados, con alta frecuencia, más de 200 por minuto en la programación, o de intervalos prolongados. Y también mostró una tendencia en cuanto a la mortalidad. En azul siempre el grupo convencional, superior a los grupos comparativos. Otro estudio muy importante, randomizado, ADVANCE-3, que algunos autores españoles también participaron en este muy importante trabajo, multicéntrico, publicado en 2014, 1.900 pacientes. Y este fue muy importante porque fue el primero que incluyó pacientes en prevención secundaria, versus todos los otros estudios. Y mostró también intervalos cortos versus largos, reducción de las terapias totales, reducción de choques y también de hospitalización por todas las causas. Este fue el que prácticamente patentó la idea de hacer ATP incluso durante la carga. En este último estudio que les muestro, PROBAE, randomizado, 1.600 pacientes, prevención primaria, también el mismo tipo de comparación, también se observaron reducción de terapias y también mejoría de sobrevida. Es decir, Madrid-Treat y PROBAE, mejoría de sobrevida por programar diferente un desfibrilador. Y la probabilidad de eventos mucho mayor en el grupo control que en el grupo PROBAE o en el grupo experimental. Esto llevó a la realización de un meta-análisis publicado en 2014 sobre el análisis de mortalidad en estos pacientes y la programación de estas maneras de medir la evaluación del intervalo o del número de intervalos en el desfibrilador podría tener impacto en mortalidad. Y el resultado fue que sí, fue un resultado bastante fuerte. Este es el resumen del meta-análisis. Los tres primeros estudios son no randomizados. Los últimos, aquí, Madrid-Advanced y PROBAE, son randomizados con un efecto muy favorable hacia la terapia de este modo de programación. Con esta evidencia surgieron las recomendaciones. Entonces, podemos decir que una recomendación tipo 1 en cuanto a la duración en pacientes con prevención primaria, programar intervalos de 6 a 12 segundos o 30 intervalos, recomendación de tipo 1 con clase A de evidencia para prevención primaria y para prevención secundaria con clase B. Solamente para graficar la demora que puede tener esto, en un paciente con taquicardia ventricular a 180 latidos por minuto, para medir o detectar 8 intervalos se tarda 2.7 segundos. Y para detectar 30 intervalos se tarda 10 segundos. Es decir, la diferencia es solo 7 segundos. El programar de esta manera retardada no aumentó para nada la incidencia de 5P en ninguno de estos estudios. También recomendaciones en cuanto a la frecuencia. Se han elevado los límites en la zona inferior, 185 a 200 con indicación de tipo 1, nivel de evidencia A. Y hay que programar los algoritmos de discriminación, salvo que el paciente tenga un bloqueo auriculo-ventricular completo. Esta es una recomendación de tipo 1. Otros criterios que se analizaron, y ya para terminar, aparte del criterio de duración, se analizó el criterio de frecuencia que les he comentado que tiene una recomendación de tipo 1. Zona única versus zona múltiple, está demostrado que es mejor programar zona múltiple en la mayoría de casos. Hay que programar los algoritmos de discriminación. Algunos estudios muestran hasta un 70% de reducción de terapia inapropiada por taquicardia supraventricular. Y hay que reducir el sobresensado de onda T. Hay un capítulo específico para este tema, el sobresensado de la T. Pero como estos estudios han sido realizados fundamentalmente en pacientes con cardiopatía isquémica o con miocardiopatía dilatada, es importante saber que, como se ha mostrado en la disertación previa, otro tipo de patologías como canalopatías, etc., cada uno debe programar de acuerdo al paciente específico. Y un ejemplo de esto es el desfibrilador subcutáneo. Tiene indicaciones diferentes que también han sido abordados acá. En cuanto a la programación, por ejemplo, dos zonas con o sin discriminación de antitaquicardia, con una recomendación 2A. Y en cuanto a test de desfibrilación, es el único dispositivo que hoy mantiene una indicación tipo 1 de realizar test de desfibrilación. Entonces, como conclusión, podemos decir. Las terapias adecuadas o inadecuadas del DAI tienen una incidencia directa sobre la calidad de vida y sobre la sobrevida de los pacientes. Programar adecuadamente el DAI disminuye las terapias evitables con gran impacto clínico, reduce terapias, hospitalizaciones y mortalidad incluso. Entonces, presentamos este documento, primer documento oficial sobre el tema, de carácter global o mundial para utilidad de los clínicos, de los especialistas en arritmia y en beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Quería presentar a continuación al doctor William Uribe, de Medellín, Colombia, que nos va a hablar sobre cómo programar la estimulación y las terapias antitaquicardia. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero iniciar agradeciendo al comité organizador y felicitar a las dos sociedades, a esta reunión conjunta de las sociedades de electrofisiología y de estimulación. Nuestra participación como Sola S viene ya de manera repetitiva. A cargo del doctor Luis Aguinaga se inició esta relación con la Sociedad Española. Ahora con el doctor Guillermo Fenelón, presidente actual, se continúa. Y vamos a tratar de seguir esta relación porque soy el presidente electo de la Sola S para iniciar a partir de noviembre de este año con esta relación. Muy bien. Estoy entonces en representación de la Sola S, representando también nuestro Colegio Colombiano de Electrofisiología y la Sociedad Interamericana de Cardiología, en donde vamos a empezar estos proyectos conjuntos. Y mi tema es cómo programar las terapias antitaquicardia basados precisamente en esta publicación reciente, finales del año pasado, de la que Luis ya les mencionó, allí traigo resaltados la participación latinoamericana en representación de la sociedad, de nuestra sociedad latinoamericana, Sola S, en toda la participación que hubo en este consenso. El conflicto de interés, como lo pueden ver ustedes allí. El objetivo de la terapia con los cardiodefibriladores será siempre prolongar la vida de los pacientes. Pero eso debe cumplir una característica, y es que debe causar la menor morbilidad posible y, obviamente, eso incluye que no debe causar mortalidad. La clasificación de las terapias se hace de la siguiente manera. Tanto las terapias de choques como las terapias de no choques pueden ser clasificadas como apropiadas, como no apropiadas, como evitables, como ya lo acabaron de explicar, o como aplicaciones o terapias fantasma, que son aquellas que suceden cuando el paciente refiere que sí la tuvo, pero el programador muestra que no la hubo, y eso puede llegar a ser tan importante como hasta el 5% de todas las terapias. Las terapias de choques con los defibriladores, esas terapias que han sido entregadas por los defibriladores, abortan los episodios de muerte súbita cardíaca, pero esos choques pueden ser apropiados o pueden ser no apropiados. Sean apropiados o no, ya está demostrado que tienen un aumento considerable en el riesgo de mortalidad. Pues muy bien, esas terapias con choques de los cardiodesfibriladores, apropiadas o no, son marcadores de una enfermedad cardíaca más avanzada y, por lo tanto, se asocian con una muerte subsecuente. Las terapias de defibrilación liberan troponina y aumentan la disfunción ventricular izquierda, y esa es, en realidad, la asociación con el riesgo de mortalidad. En realidad, empeoran los pacientes que están comprometidos estructuralmente y desencadenan, finalmente, una falla cardíaca refractaria. Muy bien, para los estudios más importantes de aumento de la mortalidad con respecto a los choques apropiados e inapropiados, tenemos todos estos que, básicamente, son los estudios más importantes que dieron paso a la recomendación de estas guías. El MADID-2, el SCAD-HEF, el MADID-CRT y el Altitude. Veamos cómo en el SCAD-HEF, el solo riesgo de mortalidad fue cinco veces mayor en aquellos individuos que recibieron choques apropiados y fue dos veces mayor en aquellos que recibieron choques inapropiados. En este estudio, se demuestra claramente que los pacientes que no tenían TB y FB y los que sí tenían, pero solamente recibieron terapia antitaquicardia sin choques, tenían una tasa de mortalidad muy similar, muy diferente a los pacientes que con TB o FB tenían choques. Esto, en un análisis de cuatro estudios, dirigido por el doctor Sweeney, se vio cómo el aumento del riesgo de mortalidad en estos pacientes es hasta el 32% si tienen taquicardia ventricular que haya sido chocada. Pues bien, ¿cómo disminuir los choques? Ya lo habíamos visto, nosotros solo nos vamos a concentrar en la programación de las terapias antitaquicardia. Para demostrar la recomendación de dónde proviene, se evaluaron los estudios de seguridad y eficacia de las terapias antitaquicardia. Allí les traigo resaltado los principales estudios evaluados, el PainFree RX2, el Empiric, el Prepare y el Relevant. Bueno, con base en eso, entonces empezamos a desglosar cada una de las indicaciones. La primera recomendación es, se recomienda a todos los pacientes que tengan enfermedad cardíaca estructural que se active la función de terapia antitaquicardia y que ésta esté activa para todas las zonas de detección de taquiarritmias que incluyan frecuencias hasta de 230 latidos por minuto con el fin de reducir los choques totales. La única excepción es cuando la ATP ha sido documentada que es inefectiva o prueba rítmica y esto es una recomendación en prevención primaria. Eso es una recomendación 1 con un nivel de evidencia A. La segunda recomendación es recomendado en todos los pacientes con enfermedad cardíaca estructural que la función ATP sea programada. Para entregar al menos un intento de ATP, lo máximo recomendado también son dos, ya está demostrado que por encima de dos no hay ningún beneficio, pero éste debe tener un mínimo de ocho estímulos y la longitud de ciclo de esa programación debe estar entre el 84 y el 88% de la longitud de ciclo de la taquicardia total, con el fin de reducir los choques totales, excepto cuando la ATP ha sido documentada que es inefectiva o prueba rítmica por algún episodio previo en un paciente o porque el paciente ha sido llevado previamente a estudio electrofisiológico. La clase de recomendación es 1 y el nivel de evidencia es A. La tercera recomendación está indicado programar la terapia ATP tipo ráfaga, demostrado por la mayoría de los estudios que es mucho mejor que la rampa, para mejorar la tasa de determinación de las arritmias ventriculares tratadas. En este caso, la clase de recomendación es 1, el nivel de evidencia es BR y quiero aclararles que esto se introduce como novedad en estos primeros consensos, la clasificación BR. Nivel de evidencia BR indica una calidad moderada de evidencia que cuenta con un metanálisis o con estudios no aleatorizados, bien realizados pero que además tienen un metanálisis. En esta misma categoría es razonable activar una terapia de choque que esté disponible en todas las zonas de terapia de arritmias ventriculares con el fin de mejorar la tasa de determinación de las arritmias ventriculares. Se llama la atención en que en raras ocasiones, con el fin de limitar el malestar y la ansiedad del paciente, las TV lentas y hemodinámicamente estables pueden ser tratadas sin programar un choque de respaldo. Para esto contamos con una clase de recomendación 2A, nivel de evidencia C y se le agrega la letra EO. Ese nivel de evidencia C-E-O corresponde a estudios observacionales aleatorizados o no aleatorizados o estudios de registro que tienen datos limitados u opinión de expertos. En este caso es opinión de expertos, la abreviatura en inglés E-O es per opinión. Muy bien, pasamos a la siguiente recomendación en donde es razonable programar la energía máxima del choque inicial en la zona de frecuencia cardíaca de detección más rápida con el fin de mejorar la terminación de las arritmias ventriculares con el primer choque, a menos que un test específico de desfibrilación haya demostrado eficacia con energías menores. Ese es una recomendación 2A y el nivel de evidencia es CLD. ¿Qué quiere decir LD? El nivel de evidencia CLD son estudios observacionales aleatorizados o no aleatorizados o que cuente con estudios de registro que tienen datos limitados, LD, Limited Data. Pues muy bien, yo también quiero finalmente recomendarles que desde hace ya unos 4 años venimos participando activamente con todas las sociedades más importantes del mundo en arritmias que han sido consideradas estas 4 sociedades, la americana, la europea, la de Asia-Pacífico y la sola S, en la elaboración de muchos documentos. Nosotros lo primero que pusimos a la mano de esta literatura fue nuestro primer registro de ablación por catéter latinoamericano. También tenemos ya en vías de publicación nuestro primer registro latinoamericano de infección en dispositivos implantables. Tenemos esta publicación en la revista uruguaya recientemente. Y venimos participando, como Luis lo mencionó, quiero hacer énfasis en algunos que él no trajo, probablemente por parte del tiempo, en donde tenemos las posiciones conjuntas de las sociedades más importantes en arritmias del mundo con nuestra participación activa. También viene en camino para el 2017 en este en que estamos participando con mi representación, que nos va a ayudar mucho porque hay bastantes dificultades en los procedimientos de radiología, no solamente las resonancias magnéticas, sino las angiotomografías. Se van a dar ustedes cuenta de que las tomografías también interfieren con nuestros dispositivos de estimulación y no a un nivel despreciable. Y eso es lo que estamos participando y tratando de regular. Pero miren cómo estamos realmente los latinoamericanos, ahora de la mano de la Sociedad Española de Arritmias y de Estimulación también, trabajando para que todas estas guías, todos estos consensos, probablemente también tengan el nivel del lenguaje español y no solamente sean publicadas en inglés. Tenemos todas esas participaciones allí. Nuestro Colegio Colombiano de Electrofisiología tiene esta reciente publicación que se las recomiendo. Allí está el enlace. Son las guías de nuestro mapeo tridimensional, en donde consta de 16 capítulos. Vamos desde lo básico hasta lo más avanzado. Se pueden bajar libremente en la página de la Sola S, en la página de la Sociedad Interamericana de Cardiología y en la página del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Y próximamente, de acuerdo a esta relación con la Sociedad de Arritmias, también queremos tener esos vínculos de que nuestros links sean hacia la página española. Finalmente, invitarlos a nuestro próximo congreso como Sola S. Va a ser en noviembre. En ese congreso se dará el cambio de autoridades entre el doctor Guillermo Fenelón y mi persona. Empezaré entonces la presidencia de la Sola S. Los esperamos. Es en Porto Alegre, desde el 23 al 26 de noviembre. Esta es la presentación oficial que ya el doctor Guillermo Fenelón hizo esta mañana. Y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al doctor Uribe por ajustarse al tiempo, por la excelente presentación y felicitaciones por las numerosas publicaciones y el intenso trabajo que están haciendo. Y gracias por compartirlo con nosotros. Pasamos ya a la última presentación. Seguro que el doctor Martín Zalday me consta que es un tema que le atrae mucho, que nos va a dar respuestas y soluciones a muchas de las cuestiones que aquí se plantean y nos va a hablar sobre recambios de DAI en pacientes sin terapias. ¿Hasta cuándo? Chules, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Aunque no sé si darle las gracias por el tema que me han puesto. Bueno, pues la charla es recambios de DAI en pacientes sin terapias hasta cuándo. Fíjense en la pregunta de la charla porque dice hasta cuándo. Y la verdad es que es un poco sibilina porque dice hasta cuándo. Eso significa que al menos hay que recambiarlo una vez o da esa sensación. Seguro que lo has hecho tú ni caso. Y yo no tengo tan claro que eso sea así, pero bueno, vamos a presentar los datos. De todas formas, voy a acabar por la conclusión. Esta pregunta no tiene respuesta. Y es muy probable que no la voy a tener nunca. Dice, es que no hay un solo estudio evolutivo de pacientes sin recambio. Es decir, como a todos los pacientes se les recambia y a los que no se les recambia en todo caso, si es que hay algunos que puede haberlos, no se les sigue, no tenemos datos de esos pacientes. Por lo tanto, en realidad la pregunta no tiene respuesta. Ahí tienen mis conflictos de interés. Vamos a empezar. Vamos con los números, porque los números son muy importantes. Este es un problema tremendamente importante. Fíjense, he puesto dos gráficas, la de Estados Unidos y la del Estado español. En Estados Unidos se ponen muchos más allí, no hay duda, incluso por millón de habitantes. Pero vamos a fijarnos sobre todo en la americana. Tenemos 175.000 desfibriladores puestos, de los cuales el 50% se pone a mayores de 70 años. Ya veremos que la edad tiene importancia en este tema. El 20% en mayores de 80 años. Y no lo he puesto ahí porque no me cabía, pero prácticamente el 1 o 2% en mayores de 90 años. De los cuales el 75% son primoimplantas. Recambios, es un poco de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? El 40%. En prevención primaria versus secundaria, 75 versus 25. Y esa sí que es una diferencia importante con respecto a España, porque en España más o menos no llega, pero casi que estaríamos al 50%. Y eso probablemente va a ir cambiando, ¿no? Pero en Estados Unidos el 75% es prevención primaria. De los cuales, de los implantes que se ponen, el 75% no tiene ni una sola terapia. Hay bien la distribución, que también es un poquito diferente en España sobre el tipo de dispositivo que se pone. Y la media del dispositivo, esto es importante porque se me pide que hable del recambio, la media del dispositivo siempre es menor en los estudios clínicos que lo que dicen las casas comerciales. Es aproximadamente cinco años. He puesto el siguiente epígrafe. Dices, ¿qué porcentaje de pacientes en prevención primaria se le pone un desfibrilador con buena función ventricular? Porque este es un tema que es diferente del que tiene prevención primaria, desfibrilador y se le pone básicamente porque tiene disfunción ventricular. Bueno, pues aproximadamente es un 10 o un 15%. Este epígrafe lo voy a dejar por falta de tiempo. Hablaríamos de pacientes con miocardiopatía hipertrófica o canalopatías, ¿de acuerdo? Pero entonces, si nos fijamos en prevención primaria, sin terapia, hora de recambio y mala función cardíaca, que es de lo que yo les voy a hablar, estamos hablando de 35.000 pacientes al año, por lo tanto, es un tema muy importante. Pero hay muchas diferencias entre un primoimplante y un recambio. Fíjense, tenemos evidencias clínicas para el primoimplante, son muy sólidas, 1A. Pero para el recambio no hay, no hay guías clínicas de recambio. Evidentemente, la edad es menor y la esperanza de vida mayor en el primoimplante. Las comorbilidades son menores en el primoimplante, aunque mayores o tiene truco. Porque realmente, como se muere mucha gente, los que llegan al recambio no están tan enfermos. Y a veces, en algún estudio, las comorbilidades en el recambio no son peores que en el primoimplante, ¿de acuerdo? Lo que sí que está claro es que el riesgo, como ya se ha mostrado, el riesgo del primoimplante y el recambio son diferentes. Ahora veremos. No existen guías clínicas para el recambio, pero sí que existe un consenso de uso apropiado. Yo solo les he puesto un epígrafe de este uso apropiado para que vean que en el uso apropiado, que tiene un score de 1 a 9, dependiendo de la función ventricular, se considera si es apropiado seguir con el desfibrilador o no tan apropiado de alguna forma y se podría hacer un downgrade del desfibrilador al marcapasos. Pero, de cualquier forma, independientemente de que el paciente haya o no mejorado la función ventricular, para todos ellos se dice que es apropiado el recambio. Por lo tanto, aunque no existen guías clínicas, en las guías de uso, que son unas guías de consenso, básicamente, aunque con diferente grado, digamos, de uso apropiado, se nos dice que se lo recambiemos a todos. También tendríamos la opción, en algunos casos, de hacer un downgrade, ¿de acuerdo? Bueno, también se nos dicen las de uso apropiado que hay unos cuantos pacientes en las que no se lo recambiemos. ¿Y quiénes son? Básicamente, los que tienen una expectativa de vida menor de un año, o bien tienen un deterioro cognitivo, o una enfermedad psiquiátrica, o están en clase funcional 4, ¿de acuerdo? Y no son candidatos, lógicamente, a trasplante. Aquellos mayores de 90 años en situación funcional 1, ya hemos visto que se están poniendo desfibriladores en mayores de 90 años, y otras causas. Estas son las guías de uso apropiado. Por lo tanto, las consideraciones iniciales que les quiero hacer yo son las siguientes. Aquellos pacientes a los que sí o sí se lo vamos a recambiar, son, lógicamente, los que se los pusimos por prevención secundaria, lógicamente, si el paciente ha tenido una fibrilación ventricular, una tachicardia ventricular, se le agota la batería, por mucho que no haya tenido terapias en ese primer ciclo, se lo vamos a recambiar. Pero si era por prevención primaria y las ha tenido, pues en ese caso también se lo vamos a poner, aunque no es el tema que me ocupa a mí. Salvo, he de decir, que haya criterios clínicos de riesgo, por ejemplo, que tenga una expectativa de vida menor de un año. Tampoco se lo recambiaríamos en este caso, ¿de acuerdo? Pero, ¿a quién y por qué no recambiar un desfibrilador? Bueno, pues existen varias posibilidades. Por mejoría de la función. Ha mejorado la función y se sale. Vamos a verlo. Por disminución del riesgo arrítmico, ¿de acuerdo? Estas dos, en realidad, estos dos epígrafes irían juntos. Por riesgos del recambio, por comorbilidades o por edad. En realidad, todas estas es establecer un riesgo-beneficio. Pero también hay otras dos, por lo menos. Por decisión personal del paciente. Y, de hecho, mi último paciente, que yo le propuse no recambiarse, lo me dijo, no. Y él, pues es decisión del paciente. A nivel del sistema sanitario, en el que yo no voy a entrar, sería por disminución de los costes. Y, por lo tanto, ¿de qué les voy a hablar? Pues de la relación de las terapias previas y el riesgo post-recambio, de la mejoría de la función ventricular y las arritmias post-recambio, del cambio evolutivo del tipo de muerte, del riesgo del recambio, de los scores de beneficio, o ausencia, en este caso, de beneficio, y de la visión del paciente. Y unas recomendaciones finales, que será mi última diapositiva. Aunque este no es mi tema concreto, ya les he dicho que si el paciente tiene terapias durante el primer ciclo de vida, las va a seguir teniendo. Y esto se ha demostrado con más de veinticinco mil pacientes. Si tenías terapias, la probabilidad de, después del recambio, en este caso, apropiadas e inapropiadas, porque no se hacía diferencia, era del 24%, y si no las tenías del 9%, con un seguimiento de tres años. Este es el estudio de Boston, digamos, con su sistema de monitorización remota. Por lo tanto, si uno tiene terapias, es evidente que hay que recambiarlo. Pero hemos dicho que hay pacientes que no tienen terapias, que es el tema, y mejoran la función. Pero no son pocos los que mejoran la función. Depende de los estudios y depende del tipo de tratamiento, pueden mejorar entre un 20 y un 60%. Y ustedes dirán, ¿pero por qué les mejora la función a estos pacientes? Bueno, pues hay varias causas. Primero, porque era reversible. Taquimiopatía por fibrilación auricular, sobre todo, miocarditis, alcohol. Efecto del tratamiento médico. Estas dos primeras condiciones que pueden llevar a mejorar la función, a mí siempre me plantean la duda de si no le implantamos demasiado precozmente el desfibrilador. Pero ahí están. Por supuesto, el efecto de la resincronización. Resincronizamos al paciente y mejora. Eso puede ser. Pero es que, además, hay una que es importante, es que hemos medido mal la función ventricular. Pero es que no es infrecuente. Cuando en los estudios importantes se les ha llevado a los pacientes a laboratorios centrales para medición, pues, por ejemplo, en el MADIC-RT, el 30 al 45, perdón, el 38% de los pacientes tenían una función ventricular por encima del 30%, entre el 30 y el 45. Y en el PROSPEC el 20% tenía más de un 35%. Por lo tanto, hay una mala valoración de la función ventricular de entrada. ¿De acuerdo? Y, además, un porcentaje significativo, como ya he dicho, fallecen. Claro, con lo cual, al medir el grupo que sobrevive, pues, tiene un poco más de función ventricular. ¿Y cuál es la relación entre la mejoría de la función y la ausencia de terapias? Bueno, pues, es importante. Les voy a presentar varios trabajos. Este trabajo de Kini, del Veteran, se estudian 231 pacientes y cuando hacen la evaluación a la hora del recambio, ven que hay un 26% de pacientes que son los rojos que tienen una fracción de eyección mayor del 40%. Todos ellos pacientes sin terapias. ¿De acuerdo? Y un 40% que más o menos tiene una fracción de eyección media del 25% y comparan simplemente después del recambio, dependiendo de la función ventricular, qué porcentaje de arritmias tienen por año. Estos datos son por año. Por lo tanto, son 2,8 versus 10,7. Es decir, fracción de eyección por encima del 40% significativamente disminuyó y todos ellos no tenían terapias en el primer ciclo de vida. Este otro trabajo que les muestro desde el brazo del CRT del MADI, de Rewald, 752 pacientes, pues, un poco lo mismo. En este caso, no es post-recambio. Se hace, al año, se hace una evaluación ecocardiográfica, eso se considera el minuto cero y a partir de ahí se le sigue. Entonces, pero a partir del año se ve que un porcentaje nada despreciable de pacientes ha mejorado su función ventricular. De hecho, el 79% ya tiene una función ventricular entre un 36% y un 50%. Menos, un 7%, incluso, tiene una fracción de eyección mayor del 50%. Y unos cuantos, evidentemente, el 14% tiene la fracción de eyección igual. Ya ven el número de terapias al año a terapias apropiadas. Es un 1% para aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección mayor del 50%. Por falta de tiempo, yo creo que vamos a pasar. Este es un estudio muy similar. Este es el último estudio, en realidad, que está publicado online ahora mismo. Y el caso es que tenemos también 253 pacientes y exactamente lo mismo. Se le recambia el desfibrilador y se le sigue durante una media de 3,3 años y aquellos que tienen una fracción de eyección menor del 35% tienen 12% de terapias apropiadas y los que lo tienen mayor del 35% solamente un 5%. Este es un poquito peor que los anteriores estudios porque da una cifra un poco más alta. Y, de hecho, hay muchos estudios. Tantos estudios que yo lo que he hecho es agruparlos por colores. Este es un estudio, este es otro y en función de la función ventricular. Entonces, las aspas son mayores del 50% y los triángulos menores del 35% y los cuadrados entre 35% y 50%. Como pueden ver, la mayoría de las aspas con seguimientos variables están por debajo del 3%. Y los triángulos que son los que tienen peor función están claramente por encima. Pero, claro, la pregunta relevante es ¿pero cuál es realmente el riesgo que uno tiene que tener para no poner un desfibrilador? Para no recambiarlo en este caso. Bueno, pues, esta respuesta hay dudas sobre estos porcentajes, pero se ha calculado que es menor del 3% al año. ¿Qué significaría? Que tendríamos que poner 50 desfibriladores para salvar una vida. Como ven, diferente a los datos que les ha presentado el doctor Jiménez Candil de miocardiopatías hipertróficas, que se consideraba que el riesgo en realidad al año debiera ser de un 1%. Estamos hablando de pacientes que tienen mucha peor función ventricular. ¿De acuerdo? Fíjense cómo cuando mejoran la función ventricular prácticamente en todos los estudios están por debajo de un 3% al año. Y el único trabajo que he encontrado que da una cierta respuesta a esto es un abstras de un grupo español de Canarias que ha estudiado 14 pacientes que tenían CRTD y les han hecho un downgrade a CRTP. Se recambiaban por diversas causas infección o por agotamiento de batería y fíjense cómo la función ventricular se lo han recambiado porque pasó del 30 al 49% no tenían terapias lógicamente y con un seguimiento de 5 años no ha tenido ninguna terapia. Lamentablemente este trabajo solo ha sido publicado en forma de abstras pero yo creo que es el único que existe. Además el cambio de cómo nos morimos según van pasando los años es que va cambiando y esto se sabe desde hace mucho tiempo. Fíjense la muerte súbita no es que disminuya sí que aumenta con los decenios pero aumenta tanto la mortalidad cardíaca global cardíaca y no cardíaca que la proporción entre muerte súbita y muerte cardíaca total disminuye y eso se ha visto también en otro estudio en un estudio muy importante porque es de dos mil y pico pacientes y digamos de vida real el cual vemos cómo a tres años digamos del recambio pues vemos cómo la mortalidad la mayor parte de la mortalidad es cardíaca fundamentalmente por insuficiencia cardíaca 36% seguida de no cardíaca 7% solo de muerte súbita y desconocida en el 16% con un seguimiento de tres años. El riesgo de recambio es importante ya se ha dicho aquí el riesgo del primo implante está aproximadamente en un 1% en fase aguda 4% a los seis meses pero cuando estamos hablando del recambio podemos llegar como bien se ha dicho al 15-18% sobre todo si estamos hablando del CRT por lo tanto hay un riesgo importante. Los scores de riesgo tenemos que hacer un score de riesgo a los pacientes cuando hay que recambiarles. Este es el SEAD al Heart Filer que nos dice por una serie de variables cómo a partir de y agrupamos los pacientes en quintiles cuando están en el quintil 5 en realidad el desfibrilador no da ningún beneficio y esta es una aplicación informática en la cual vamos rellenando diferentes variables la edad el género el peso y también diferentes intervenciones de tratamientos o incluso desfibriladores o CRT pues bien nos va a dar un score de riesgo y que se considera un score de riesgo suficiente para no tener que indicar un desfibrilador pues aproximadamente un 20% de mortalidad anual. Hay muchos scores de riesgo en pacientes a los que se les ha implantado un desfibrilador pero son perdón pero son todos muy congruentes fíjense las cajas verdes solo significan los parámetros analizados y son la edad la situación funcional fibrilación auricular e insuficiencia renal y prácticamente todos los scores lo tienen alguno de ellos por ejemplo esta no tiene la situación funcional y aquí no tiene fibrilación auricular el replace pero no tiene fibrilación auricular y sin embargo sí que tiene la toma de fármacos antirrítmicos que en realidad significa lo mismo es decir que con variables clínicas muy sencillas podemos llegar a calcular el riesgo de los pacientes hemos dicho que tiene que ser de un 20% anual para estos son scores simplemente nos dan apoyo de acuerdo no son absolutamente definitivos pero fíjense ¿y cómo conseguimos tener una mortalidad de un 20% anual? bueno pues sumando estos scores este es un estudio muy reciente pues básicamente dependiendo del score pues teniendo dos, tres y hasta cuatro puntos de cada uno de esos scores por lo tanto hay que ir sumando mortalidad 20% no estaría indicado pero lo importante aquí es la decisión del paciente ¿por qué? el 50% de los pacientes cree que el DAI es obligatorio y eso no es verdad el 50% el DAI no es obligatorio pero ellos piensan que es básicamente es como un marcapasos es decir me lo quito y me muero pero me muero en un segundo lo creen de verdad el 14% si supieran que no es así reconsideraría cambiarlo la mayoría por razones es verdad por razones psicológicas por muy mala adaptación no tanto por las descargas fíjense es una historia más compleja el 88% parece lógico cree que es muy importante discutir con el médico cuál es el riesgo beneficio por lo tanto yo creo que hay que discutirlo también se ha dicho aquí a la hora del implante no ya en el recambio hay que decirle al paciente que puede que no sea para toda la vida que dependiendo de las condiciones es un mensaje optimista de alguna forma si mejora mucho es posible que no se lo volvamos a poner porque además un tema es que la mayoría sobreestiman el beneficio y mi última diapositiva es una recomendación que he hecho yo prevención primaria recambio lectivo no terapias apropiadas que es el tema que hemos tratado y por lo tanto miocardiopatía isquímica y dilatada dejamos a los pacientes con buena función hay que valorar la supervivencia si la supervivencia es mayor de un año si es menor de un año ya sabemos que no hay que recambiarlo si la supervivencia es mayor de un año hay que hacer un ecocardiograma a todo paciente que se le va la mayoría lo tendrán hecho en el seguimiento de acuerdo pero a todo paciente que se le va a recambiar un desfibrilador hay que hacer un ecocardiograma si la función ventricular está por encima del 50% insisto no ha tenido terapias de acuerdo yo creo que no hay que recambiarlo o en todo caso si tenía un CRTD pues habrá que hacer un downgrade si la función ventricular está entre un 35% y un 50% yo creo que hay que aplicar los scores de beneficio y mortalidad si la mortalidad es mayor de un 20% pues tampoco habría que recambiarlo porque tiene una mortalidad cardíaca muy alta si la mortalidad fuera menor del 20% con los scores de riesgo que ustedes quieran yo aquí me he atrevido a dividir entre miocardiopatía dilatada y miocardiopatía isquémica de lo cual les no hemos hablado porque sabemos que la miocardiopatía dilatada tiene mucha menos arritmicidad que la isquémica y por lo tanto yo en miocardiopatía dilatada sobre todo si fueran mujeres y perdónenme por no no quiero ser sexista si fueran mujeres miocardiopatía dilatada con 35-50% sin terapias previas muy probablemente no habría que recambiarles o se podría hacer un downgrade en miocardiopatía isquémica yo creo que las cosas son más dudosas sobre todo en hombres y si tienen si siguen manteniendo la función ventricular por debajo del 30-35% y su mortalidad cardíaca total es aceptable yo por supuesto creo que hay que seguir recambiando el desfibrilador muchas gracias aplausos 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 aplausos